¡Hola gente! ¡Los My People! El tema de hoy... Caliente Y este tema quisiera tratarlo con la mayor seriedad cómicamente responsable Hablemos del COVID en Puerto Rico ¡Ay Alex! ¡Pero no hables de esos temas que son sensitivos y rápidos salen los changuitos a ofenderse! No, hombre Buscando aquí Tampoco ¿Dónde lo habré puesto? ¡Déme un segundo! ¿Qué estoy buscando por aquí? ¿Dónde fue que puse el papel? Donde yo había escrito que me importaba lo que iban a decir los changuitos sobre este video Pero no lo encuentro, mamá Mejor continuamos con el video El caso es que yo vivo en Florida pero me paso a cada rato en PR Y es por eso que he podido ver la diferencia entre cuidados y protocolos que hay en diferentes lugares Y además está decir que Puerto Rico se lleva por la clásica milla en cuestión de protocolos y cuidados que Florian O sea, somos unos duros Es más, imagínate si no es tanto así que cuando uno va a visitar la isla Y de momento vas por algún restaurante de comida rápida por el servicarro Y se te olvida ponerte la mascarilla ¡No tiene mascarilla! ¡No tiene mascarilla! ¡Ay Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡No tiene mascarilla! ¡Ya va a estar en este! ¡Ya va a estar en este! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a por esto! Cuando por el contrario vas a un restaurante de comida rápida en Florida Y se te ocurre ponerte mascarilla, fe y chile y hasta guantes El empleado normalmente te mira como que Esto sin mencionar que cuando vas de visita a la isla Y te hará con caerle de sorpresa algún familiar a la casa ¿Te bajan con qué? ¡Hola! Si te abro el portón ahora Pero te hiciste las pruebas ya Si, si, me hice las pruebas Recuerda que para poder viajar me tengo que hacer las pruebas Si, 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 pero cuando llegaste a la isla ¿Te las volviste a hacer de nuevo? ¡No, no, no! ¡Este! ¡Eh! ¡Estoy aquí! No, no, no me las hice porque La verdad es que ya me hice la prueba cuando ¿Sabes? Cuando salí de... O sea que no te has hecho las pruebas desde que llegaste a Puerto Rico No, pero vamos a hacer algo Me da mucho gusto verte Pero lo que me vayas a decir me lo dices desde ya desde la acera, muchacho No ni te pegue Es más, 12 pies ¡Vamos! ¡Chup! ¡Ah! Y eso sin mencionar que cuando les dices que sí te hiciste las pruebas Entonces te preguntan cuál fue la prueba que te hiciste Porque ellos tienen que aprobar la prueba que tú te hiciste Sí, porque ya ellos saben cuál es la que se supone que tú te hagas Para poder visitarlo a ellos Cuáles son las mejores y cuáles son las más efectivas del mundo ¡No! ¡La rapid test no! ¡No te pones a hacer eso! Tienes que hacerte la molecular, la de la nariz ¡No! ¡La rapid test no! ¡No hagas eso! ¡Ah! Pero mira este Es que te digo yo que esto del COVID ha traído más profesionales a la isla Sí, 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 sí Ha creado una gran cantidad de epidemiólogos certificados y graduados de la universidad de Google ¡Que es una barbaridad! ¡No, no, no! En menos de un año ya saben más que aquellos que han estudiado hasta 8, 10, 20 años ¡Va a ser epidemiólogos! ¡Tú sabes! ¡Somos la changa! Pero entonces hace varias semanas atrás salieron unas fotos y videos de unos irresponsables Inhumanos Inmaduros Intúpidos Que se fueron de pasadilla en bote por las islas Sí, y montaron allí un COVID party a tojen de él Yo cuando vi eso lo que me dio fue un coraje Sí, mano, tú sabes el coraje que da ver toda esa gente en bote pasarla bien Y yo no tengo ni un jet ski Mira, ni una canoa tengo yo Oye, oye Lloraste los ojos de Dios Es que es un coraje Entonces luego salieron en las noticias las fotos y los videos de esas personas que estaban jangueando Y el pueblo los condenó a la silla eléctrica A todos y cada uno de ellos por irresponsables Que son inhumanos Traidores ¡Juda! Entonces no pasaron ni dos semanas cuando ya los casos del COVID se dispararon en la isla De 250 a 1000 casos ¿Cómo? Y nuevamente le apretaron el botón rojo en la isla Que viene arrastrando el trauma del huracán María Luego los terremotos Y ahora con la pandemia que ya no saben qué más hacer para poder protegerse tanto a ellos como a los suyos Sí, 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 porque según los medios y el gobierno no puede salir tan siquiera al balcón ¿Tú te imaginas que salgas al balcón? Y te toque un mime que haya tenido contacto con algún mojón de algún perro que haya sido portador del COVID Y se te pegue en la boca ¡Infectado! No, no, date por muerto ya Y justamente ahora esta es la parte del video en donde todos están enchimados conmigo por lo que estoy diciendo De hecho deben estar diciendo en este momento Claro, como tú vives en Florida y allá están al garete Allá nadie se cuida Allá están como Somoda y Gomorra Y ahí voy Por eso es que precisamente estoy haciendo este video Gente, yo vivo en Florida y créanme que hay veces que voy al supermercado Y el 90% de las personas y clientes que están allí no tienen mascarilla o protección alguna contra el COVID De hecho, acá en Florida cuando entras a algún supermercado, gasolinera o hasta el shopping Nadie te mide la temperatura Y de hecho ni te obligan a ponerte hand sanitizer en la mano cuando entras o cuando sales ¡Eeeeh! Cuando vas por la acera no estás obligado tan siquiera a utilizar una mascarilla Sin importar cuán preñada de personas esté la acera Te voy a contar, hace algunas semanas fui a Sarazota con mi familia a disfrutar de un día de playa Y cuando llegamos había tanta gente en el lugar sin mascarilla Que nos dio miedo tan siquiera a bajarnos del carro De hecho en Miami, para el mismo tiempo que en Puerto Rico estaban en los botes en el COVID Park Habían cientos de miles de personas jangueando en las calles sin protección alguna O sea, al garete Pero al garete full Y Alex, pero a ver, a ver, ¿a dónde quieres llegar con esto? Sencillo, mi lógica me dice que si Florida cuenta con una población de más de 21 millones de habitantes Y están tan al garete a este extremo, los números deberían estar por las nubes en comparación con la isla Y Alex, pero si miras los números de Florida te darás cuenta que son más de 6.000 casos diarios Y eso es alarmante Tienes razón, es más Para mí, un caso diario es alarmante Pero si lo comparamos con el total de la población de Florida Esos 6.000 casos son menos del .03% de la población Para un lugar que desde el principio ha hecho caso omiso a casi todas las restricciones para prevenir el COVID De hecho, ya abrieron hasta los parques de Disney y todo eso Y si lo comparamos con los números de Puerto Rico Que para el 2021 se supone que haya alrededor de 2.8 millones de habitantes Y los casos están en los 1.000 Eso es casi el 0.04% de la población Entonces, para llevar mi punto de cuestionamiento ¿Ustedes no creen que hay algo extraño aquí? O sea, no es que quiero decir o pensar que hay mano negra detrás de este asunto Pero, ¿no les parece extraño que Puerto Rico, que se ha cuidado mucho más que Florida Desde el principio del COVID, tenga casi el mismo porciento de infectados que la Florida? Ay Alex, pero no puedes comparar los números de la Florida con los de Puerto Rico, por favor ¿Sabes qué? Tienes razón Y entonces fue cuando me puse a mirar la gráfica de casos positivos en la isla versus Florida Y según mi lógica me diría que Florida debería estar con incremento significativo versus Puerto Rico Pero cuando mira los números no es así Gente, y que quede claro Estoy haciendo este video para crear un poquito de conciencia Y no estoy diciendo para nada que no utilicen sus medidas de precaución en contra del COVID Ni que bajen la guardia y dejen de usar mascarilla Por el contrario, a lo que me refiero es que escuchen las noticias y que vean todo lo que quieran ver Pero que tampoco le crean el 100% de lo que diga todo el mundo Y me explico Recuerden que todos los medios del mundo, incluyendo las noticias, viven de las pautas de anuncios que ponen en sus medios O sea que para que sea más negocio para ellos, ellos necesitan más televidentes, más radioescuchas y más lectores cada día ¿Sabes? Para vender más Y ganar más cascados Como reconocen que las redes sociales se están quedando con el canto en todos lados La mejor carta que tienen a su favor para beneficio de su negocio Es la de crear caos y a la misma vez te dicen Hoy a las 5, sintonizanos para el reportaje completo De cómo deberías proteger a tu familia contra el COVID No hace nada más que el noticiero acabarse cuando te dicen Hasta la próxima y mañana venimos con la parte extendida de este reportaje para cuidar a tu familia contra el COVID Te esperamos mañana a las 5 para que te enteres qué debes hacer en contra del COVID ¡Oh! ¡Hasta se tiran las! A las 5 decidiremos cuáles son los últimos casos positivos en la isla Los esperamos a las 5, a las 5 Ahora bien, ustedes no creen que si ellos quisieran informar de verdad Hicieran lo mismo que he hecho yo Que soy un jibarito loco de las redes Y que toda la información que he puesto en este video la extraje de los números que aparecen en Google Que supuestamente son los oficiales Ustedes no creen que deberían hacer eso en vez de estar creando caos e histeria en un pueblo que ya está exhausto de tanto mal rap ¿Por qué no mejor crean paz y tranquilidad en los habitantes? Y de paso informan y llevan el mensaje de prevención como se debe Pero menos catastrófico Mano, ese es mi pensar Déjame saber tú qué piensas, qué opinas o qué te parece mi forma de pensar De hecho, si piensas totalmente distinto a mi forma de pensar Me encantaría leerte y saber tu punto de vista Porque si hay algo que les tengo que decir bien claro es que Gente, yo soy boricua Y no hay cosa que me reviente más Que de momento pensar que alguien pudiera estar tratando de coger de soquete a mi gente Por alguna extraña razón que desconozco Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerda Que si te gustó regalame un like y compártelo con tus amistades Me haría mucha ayuda Y seguirme en todas las redes sociales como AlexDiazAD Wow, también suscríbete a mi canal de YouTube AlexDiazAD Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba video nuevo Y ya saben, los veo, los quiero Bye bye